centro de mesa para primera comunión fácil y rápido de hacer lo primero que voy a estar haciendo es pintar esta cruz le estuve dando dos tres capas de pintura hasta que mire que ya quedó bien y mientras se secaba pasé a acomodar la cajita que voy a estar ocupando este aro lo voy a estar pasando en la parte de abajo y la voy a estar metiendo en la espuma floral y le puse bastante pegamento de e6000 y también este silicón caliente aquí le puse estas letras que estuve haciendo en mi máquina de cricut aquí le voy a estar colocando estas flores y un poquito de hojas verdes para que resalte más el color la verdad es un centro de mesa súper fácil y súper rápido de hacer espero que te guste esta idea y que trates de hacerlo tú también y Gracias por ver el video.